en muchos países, concretamente, algunos que ya tienen una segunda ola, y los barbijos que siempre estuvieron bajo una atenta mirada. Y lo voy a presentar de esa manera, doctor Sergio Perrone, porque algunos dicen que los de tela no sirven, otros dicen que sí, y siempre se habló acerca de si el uso estaba bien o no de los barbijos. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el problema de los barbijos. Sí, barbijos no, barbijos sí. Sí, usted recuerda que al principio los barbijos eran solo para los enfermos. Sí, y usted decía que teníamos que usarlo todos. Y claro, porque nadie sabe quién está enfermo, quién está contagiado y quién puede infectar. O sea que es un problema. Ahora salen diciendo que hay que usar solo los N95. Mire, los N95 son muy buenos, son los que usamos los médicos para no infectar y no infectarnos. Sí, generalmente usamos esos barbijos, son realmente muy efectivos. Yo ahí le armé una plaquita con un montón de posibilidades. Y ahora la vamos a ver. De según qué tipo de tela usted haga el barbijo y cuál es el efecto que va a tener. Pero quiero referirme específicamente a los N95. N95, fíjense que estos N95, hay algunos de algunas compañías que tienen una válvula, una válvulita. Parece una chapita de una gaseosa puesta en un costadito. Esa válvula es una válvula inspiratoria. O sea, cuando usted respira, se excluye y usted filtra todo lo que respira. Pero cuando expira, la válvula se abre y usted, el aire expirado, sale directamente sin ser filtrado. Es una equivocación utilizar ese tipo de barbijos para prevenir esta enfermedad. Porque usted está, si está infectado, está repartiendo el virus. Y fíjense que fue un error importante porque muchos de los pacientes que venían repatriados en aviones, venían con esos barbijos. Con esos barbijos, con la válvula que es inspiratoria y no es expiratoria. O sea, que si había alguno contagiado en el avión, tranquilamente podía contagiar a otros. Pero esa discusión casi que ya quedó en el pasado, ¿no? O por lo menos no genera discusión saber que esos barbijos no hay que usarlos. Mire, no lo sé. La realidad es que si uno, acá están en contra de los barbijos caseros. Si uno tiene un barbijo casero, que por ejemplo usted usa la funda de una almohada, que tiene un poder de filtración entre 50 y 60%, y el que está frente a usted utiliza un barbijo que tiene entre 50 y 60% y la posibilidad de contagio es muy baja porque entre ambos se están protegiendo. O sea, es de los dos lados la protección. Y se supone que además deberían respetar la distancia, por ejemplo. La distancia es fundamental. Y una cosa es si uno está sin hablar, si uno está hablando o está gritando. Si uno está gritando con el barbijo puesto, tiene más posibilidades de que esos virus pasen la filtración. Dice que distancia, el aire libre, estar al aire libre y usar el barbijo son fundamentales para tratar de prevenir el contagio y debe tenerse muchísimo cuidado. Recuerde que estas medidas las van a tener que seguir usando incluso aquellos que están vacunados o incluso aquellos que ya han tenido enfermedad por COVID, que es algo que también muchos creen que, bueno, yo ya tuve, no pasa nada. No, 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 no. No es tan así. Uno puede haber tenido o puede haber estado vacunado y puede ser portador del virus y transmitirlo. O sea que los cuidados tienen que seguir por lo menos hasta que disminuyan significativamente el número de infecciones en los distintos lugares. Doc, acá tenemos la placa. Por ejemplo, si vos, se hizo algo bastante común comprarse un barbijo, un tapabocas de diferentes colores, de diferentes telas, que combine con la ropa, hombre, mujer, es indistinto. Ahora, ¿te cuida o no te cuida eso? ¿Repasamos lo que dice acá abajo esta placa? Fíjese, camiseta con 100% de algodón. Sí. Las partículas más pequeñas son esas que dice ahí, están en azul mazo. Sí. ¿Sí? Así que la partícula más pequeña la filtra menos que la partícula más grande. La partícula más grande se filtra más. Pero fíjese, camiseta de algodón, 100%, 51% de protección. Una bufanda, una bufanda común y corriente que usted tiene en su casa, 49%. Y es bastante común ver gente en la calle que usa pañuelos, por ejemplo, en lugar de un barbijo. Yo le decía que el problema principal no es el barbijo. El problema principal es usar bien el barbijo. ¿Sí? Porque hay algunos que utilizan el barbijo en el cuello, otros que lo utilizan en la oreja, otros que dejan la nariz descubierta. El barbijo tiene que cubrir nariz, boca y mentón. Y tiene que estar preferentemente bien ajustado a los costados. Sí. Y alrededor de la nariz. Eso es más fundamental que el tipo de tela. Porque si yo tengo uno del 49 y usted tiene uno del 49 y estamos casi en el 100%. Mantenemos un cachito de distancia y asunto solucionado. El paño, esos paños que hay para la cocina, fíjese, 72 y 83. Hay algunos que lo hacen de tela y en el medio le ponen el paño de cocina. La funda de las almohadas. Depende también del número de hilos. Vio que las sábanas y... Sí. Bueno, las que más hilos tienen tienen hilitos más apretados y filtran más que las que menos hilos tienen. Mascarilla quirúrgica. Hay almohadas incluso antimicrobianas que filtran un poco más. Bueno, las mascarillas quirúrgicas son las que hablamos recién, va del 90 al 96%. Por eso se llama N95. Nadie se va a poner una bolsa de la aspiradora en la cara. Se torna bastante difícil respirar con una bolsa de la aspiradora, sobre todo si es usada. Mezclas de algodón se pueden utilizar. El lino también se puede utilizar, 60% de filtración. La seda un poco menos. O sea que uno puede utilizar el barbijo. Esto, vuelvo a repetir algo que he dicho y que me lo va a escuchar dentro de un ratito cuando hablemos de Cuba y los progresos que ha tenido con la vacuna. Esta es una pelea muy comercial, que implica intereses económicos de distintas empresas que fabrican estos tipos de vacuna. Claro que sí, y hacerlos de manera casera tal vez afecta a los intereses. En un ratito seguimos hablando, doctor. ¡Gracias! ¡Gracias!